Muy buenas noches para todos. El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la localidad de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires. Allí puso en marcha la red de hospitales modulares de emergencia, estos 12 hospitales que se han construido entre la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Uno de ellos en la ciudad de Córdoba capital, allí lindante con el hospital San Roque. Son hospitales de baja y de alta complejidad que fueron construidos en tiempo récord, no llegaron a un mes en su construcción y luego el equipamiento para hoy ya haber sido puestos en marcha. El anclaje o la bajada local tiene que ver con que se realizaron desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que tiene como uno a Gabriel Catópois y como dos al villamariense, el intendente en uso de licencia, Martín Gil. Un dato de color, si se quiere, se está buscando cuál es la ciudad del interior. Si es Chaco, si es Mar del Plata, si es en la provincia de Santa Fe o si es en Córdoba, donde Alberto Fernández vendrá para también dejar inaugurada, si se quiere el término, esta red de hospitales. Están las disputas internas propias del gobierno y uno se pregunta si finalmente es Córdoba la elegida. Se dará la foto tal mentada que falta desde que asumieron gestiones Alberto Fernández como presidente y Juan Schiaretti como gobernador. Eso es por un lado. Por otro lado, te voy a contar algo que va a pasar el próximo martes. El próximo martes se va a realizar la asamblea del ENRED, este ente municipal que nuclea a unas 32 ciudades y pueblos que pivotean alrededor de Villa María. Allí se van a elegir las autoridades, se van a sumar más municipios, pero lo importante es que va a presentar la renuncia el actual director ejecutivo, Emilio Pérez Campanelli. Y lo más novedoso es que se conoce que hacia fin de mayo, cuando Campanelli deje el cargo, va a asumir en el mismo José Cariñano. Sí, como lo escuchan bien, José Cariñano va a ir a ese cargo, un ente que tendrá un protagonismo marcado cuando pase la pandemia y empiecen a bajar las obras del Plan Argentina AC. Y además un José Cariñano que le dice a quien quiere escuchar que de esta forma empieza a tener protagonismo y territorio porque su objetivo sigue siendo anotarse en la carrera por la intendencia cuando haya que elegir al sucesor de Gil. Otro dato importante de la presente jornada tiene que ver con un homenaje. Se cumplen seis años del fallecimiento del ex intendente Miguel Ángel Bevia, el último hombre que llegó al poder y que tuvo vocación de poder verdaderamente desde la Unión Cívica Radical, que ostenta en su palmarés ser el único dirigente de Villa María que gobernó durante tres periodos consecutivos la ciudad, algo que no pasará nunca más porque desde su último periodo de Beglia se impuso la Carta Orgánica Municipal que deja solo dos periodos, o sea, una reelección. Beglia fue un hombre que hizo mucho hincapié en la salud pública, casualmente de lo que hablábamos hoy, hizo mucho hincapié en el desarrollo social y fue también un hombre que a pesar de tener disputas muy fuertes internas y una oposición fuerte que encabezaba en aquel momento Eduardo Castelo, no dudó en ponerse a su lado para conseguir uno de los grandes logros que ha tenido la ciudad, que cumplió 25 años, que es la Universidad Nacional de Villa María. En un minuto final les cuento algo. En el Consejo Liberante y en realidad en la ciudad ha habido algunas disputas a realidad o alrededor del vanejo de la pandemia. Se conoció hoy que dos concejales acastelistas, Daniel López y Juan Carlos Cladera, presentaron un proyecto para flexibilizar bares, restaurantes, casas de comida y que la gente pueda ir a buscar allí lo elaborado. Algo que no termina de cerrar en el oficialismo que está buscando que cada vez haya menos gente de la mucha calle y esto preocupa en la calle. Y por otro lado también López y Cladera fueron noticia porque desde la oposición la concejal Bruno lanzó un proyecto para pedirle a EPEC y a otras empresas de servicios que no cubren recargo en las tarifas mientras dure la pandemia. Se leyó como un acto de alineamiento con el gobierno provincial lo que hicieron hoy López y Cladera porque fueron los únicos dos concejales del oficialismo que no votaron esta resolución, lo cual hizo ruido porque desde la oposición entienden que es en beneficio de la comunidad, de todos los villamarienses y que no había margen para la especulación política. Gracias, nada más, muy buenas noches, quédate en casa.